Este primer encuentro de mujeres agropecuarias 2021 que organizamos de la sociedad rural se va a realizar el miércoles 5 a las 7 de la tarde, pero va a ser modalidad virtual. Su principio iba a ser presencial, pero bueno, debido a las normativas vigentes nos vamos a ajustar para hacerlo por Zoom. Esta propuesta surgió desde la comisión de poder integrar y sumar personas para seguir trabajando en la institución y nos pareció un muy buen punto empezar a sumar mujeres que tengan cualquier vínculo con la ruralidad. A razón de eso nos dimos cuenta que hay muchísimas personas interesadas con ganas de trabajar y con ganas de participar para la institución. La idea de este primer encuentro es que nos conozcamos, que nos presentemos, que cada una pueda contar cómo está vinculada, qué trabajos hacen y en otras reuniones poder trabajar y abordar temáticas en base a la comisión, o sea, bajo el régimen de la comisión, pero también generando nuevas propuestas. La sociedad rural tiene las puertas abiertas para no solo trabajar hacia la institución, sino hacia afuera. Entonces, bueno, queremos un poco visibilizar eso, mostrar más a la sociedad, integrarnos un poco más con la sociedad y mostrar todo lo que se hace porque hay muchísimo por hacer y por mostrar. Bien, en esta nueva faceta donde las mujeres están empoderadas, destacar el rol de la mujer en la actividad agropecuaria, ganadera y todo lo relacionado con el trabajo en la ruralidad, que son bastiones y a veces quienes llevan adelante muchas tareas, ¿no? Sí, un poco es ese reconocimiento de la mujer que trabaja a la par de los hombres, pero que no se visibiliza o en otras actividades, pero que no se ve. Entonces, yo creo que este es un punto de partida para poder valorizar la mujer, poder encarar temáticas desde la rural, pero con ese carácter femenino, con esa presencia femenina y que, bueno, que la comisión sea, lo haremos una comisión que sea mixta, mucho más participativa y a su vez también escuchar las necesidades que tengan, no necesariamente tienen que ser productoras, sino las que trabajen directamente en la actividad, que tengan relación, que sean maestras, que todas son bienvenidas para escuchar problemáticas que tengan para desde acá poder solucionar, para poder generar capacitaciones, para poder ayudarlas en todo lo que necesitan y generar, a su vez, nuevas cosas para ir aprendiendo entre todos. Muy bien. Aquellas mujeres que les interesa participar de esta iniciativa, ¿cómo pueden agregarse al grupo de WhatsApp o cómo pueden obtener el link para participar de esta virtualidad? Bien. Desde la rural se va a formar un grupo de WhatsApp donde van a estar invitadas a las que ya se les fueron mandando invitaciones y a su vez va a estar colgado el link en la página de la Sociedad Rural para que todas las que quieran participar, que no solamente es de mujeres de San Carlos, sino mujeres de la zona, son todas bienvenidas y cualquier información o consulta que quieran hacer pueden llamar, si no, a la rural y las vamos a estar agregando al grupo o en la página directamente va a estar el link para ingresar el miércoles a la charla. Muy bien. ¿A partir de qué hora es la charla? La charla es a partir de las 7 de la tarde y bueno, las espero ahí para encontrarnos, para dar este primer paso y bueno, para trabajar juntas.